Las técnicas basadas en fortalezas de Fidelis HR Solution están revolucionando la forma en la que las empresas adquieren y retienen sus recursos más valiosos. El talento. Fidelis permite que empresas de todos los tamaños puedan recibir los mejores servicios de manejo de talento y de consultoría de recursos humanos en la industria. Para más información sobre nuestros servicios, llámenos al 787-919-7715. Fidelis HR Solution. Gracias por ver el video.